Los imposibles solo están en nuestra cabeza. Entrenar nuestro cerebro para producir lo que necesitas es fundamental. Y saber entrenarlo es necesario. Cambiar nuestros pensamientos va a ser el camino para cambiar nuestra conducta y nuestras acciones. La neuroplasticidad es la habilidad que tiene nuestro cerebro de modificar, de adaptar. Es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de experimentar cambios adaptativos. Cualquier experiencia y aprendizaje que experimente una persona repetidamente reformará el cerebro, al igual que aquel que repite constantemente unas operaciones de matemática. Mientras más la repites y acertadamente más control va a tener. Eso es lo que yo quiero enseñarte. Así que ahora disfruta de esta experiencia que he realizado para ti. Los imposibles solo están en nuestra cabeza. Haz de tu cerebro un aliado para conseguir aquello que te propongas. Haz lo que te gusta. Si crees en ello, lúchalo hasta el final. Haz que suceda. Concéntrate en lo que depende de ti. El éxito reside en superarte. Convierte las adversidades en fortalezas. Aprende a adaptarte a las circunstancias. Cada contratiempo es una oportunidad. Los cambios son grandes oportunidades. Los imposibles solo están en nuestra cabeza. Saber pedir ayuda no nos hace débiles. La unión hace la fuerza. Marca tus límites y sé prudente. La dulzura de la vida aparece cuando te das cuenta que casi todo es facilísimo. En cuanto comprendes que no es tan complicado, dar las gracias nos hace mejores personas y más felices. No temas aprender cosas nuevas y reciclarte. Esfuérzate. Todo pasa por algo. Bien, ya te has dado cuenta y has entendido el impacto que tienen los pensamientos y los resultados que estos generan. Es alucinante el cerebro humano. Bueno, si piensas, si crees que no vas a conseguir una situación determinada, coherente y alcanzable, entonces nunca estarás en la línea de conseguirlo y los imposibles estarán en tu cabeza. Decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Si quieres más información, la puedes encontrar en tonicamo.com, en la sección Libros, Audios, Masterclass. Seguro encontrarás lo que precisas. Invierte en conocimiento y recolectarás equilibrio. Pásate a la acción. Reflexiona y actúa sobre los cambios que quieres hacer, lo que te olvidaste y lo que vas a recuperar para hacer de tu existencia un viaje más placentero y provechoso. Sígueme en mi canal de YouTube Tonicamo para seguir disfrutando de más contenidos como este. Encontrarás miles de experiencias y técnicas para ayudar a transformar tu vida. Gracias por ver el video.